Música Mira, estoy muy contenta que sigan existiendo instancias donde se puedan dar a conocer películas porque si tú te das cuenta, cada vez son menos los cines que van existiendo y en este marco tan lindo como es el de la Quinta Vergara y con películas latinoamericanas importantes estoy muy contenta que me hayan invitado porque a veces la gente también se olvida de que uno existe porque en este país como que si uno sale en la tele existe, si uno sale en la tele no existe entonces bien, no, yo no espero nada, solo que estoy contenta que se siga haciendo aquí en la Quinta Región este festival, aparte del festival de la canción, creo que este es uno de los festivales más importantes del continente así que creo que hay que darle, hay que apoyarlo, me parece bien que la municipalidad se haya involucrado en la organización porque pienso que independiente de los gobiernos de turno, eso le va a dar continuidad a este festival este festival tiene una historia larguísima, ha sabido reconocer a grandes figuras del cine chileno y por eso yo como actriz estoy muy contenta Esperanza, mencionaste que los actores que no salen en televisión generalmente se olvidan ¿Cuánto crees que falta en la industria chilena para que actores se puedan simplemente especializar en cine? Ojalá uno pudiera ser así y que eso ocurriera, pero cuesta ser de todos en este país primero cuesta ser actor y vivir de la profesión hay que hacer como malabares para que alcance vivir del oficio yo te lo digo porque como presidenta de Chile Actores soy la presidenta que reúne a los 1300 actores que trabajan en el ámbito audiovisual y siempre se habla como de los sueldos millonarios y todo eso y la verdad es que cerca del 80% de los actores del audiovisual estamos cesantes y eso es una constante entonces yo creo que cuesta mucho que, yo creo que para que exista una industria audiovisual fuerte tiene que haber apoyo estatal fuerte por eso que veo con mucha pena que se hayan reducido los fondos del Consejo Nacional de Televisión puesto que los mejores trabajos que yo he hecho para la televisión según yo y donde mejor y más a gusto me he sentido son en Geografía del Deseo y en Sentir a Mí en Volver a Mí, que son series que han salido con fondos del Consejo si no ningún canal se arriesga porque eso es lo que pasa con la televisión que hacen puras sandías caladas y para un público muy masivo y yo creo que cada vez la industria va más a la diversificación y a los gustos más especializados eso es lo que por lo menos demuestra el cable así que nada, eso Una última pregunta Esperanza sabemos que has participado en varias películas pero ¿qué tipo de película es en la que anhelas participar y todavía no has tenido la experiencia? A mí me gustan las películas testimoniales yo creo que... de ficción testimonial creo que la película Violeta se fue a los cielos es una película que a mí me gusta muchísimo porque habla de un personaje importante de la vida de este país y un personaje importante de la cultura de este país o sea que yo encuentro que el trabajo que hizo la pancha Gavilán es salvaje Andrés Guth también y me gustaría hacer ese tipo de película o sea, hay muchos personajes chilenos que me llaman la atención cómo va a ser película no solamente para que yo interpretarla sino que creo que falta hacer una película sobre Lautaro, por ejemplo yo no entiendo por qué nadie ha tomado ese personaje fundamental en la historia de nuestro país como para hacer una película yo he viajado por distintos países y me he encontrado con gente de cine donde dicen, yo voy a hacer una película sobre Lautaro en México, en Venezuela, en Colombia y aquí nadie ha hecho una película sobre Lautaro una película sobre Loíza Díaz, por ejemplo la primera mujer médico chilena que tuvo que luchar contra la sociedad machista de esos tiempos y además contra, digamos, su propia familia porque ella quiso formarse y ser médico y a mí me gusta mucho la medicina así que me siento muy cercana a ese personaje el otro documental que hizo María Elena Guth sobre Gabriela Mistral lo encuentro sencillamente una joya donde se toca con mucha sutileza cuál fue su opción y con mucha sutileza la forma de trabajar que tenía con su compañera hay muchos libros escritos por chilenos que a mí me gustaría llevar a la pantalla pero claro, hay un libro precioso que se llama Agua fresca sobre los espejos que a mí me gustaría mucho llevarlo a la pantalla Raros también tiene el último libro de Oscar no me acuerdo el apellido y la otra novela Ciuticos donde son ensayos en realidad y estudios sobre la sociedad chilena creo que faltan películas donde nosotros nos podamos ver reflejados falta mucho eso gracias, esperanza ya, de nada